Bueno amigos en esta ocasión tenemos lo que es el iPhone 8 Plus contra el dispositivo Galaxy S8 Plus Vamos a poner estos dispositivos a prueba para ver bueno que dispositivo nos da más rendimiento en juegos, aplicaciones y cosas así Como sabemos este dispositivo tiene 4 GB de memoria RAM, tiene un procesador 835 Este dispositivo tiene un procesador A11 y tiene 3 GB de memoria RAM Bueno vamos entonces a ponerlo a prueba Vamos a abrir lo que es la aplicación de G25 ok para determinar en primer lugar que dispositivo es más rápido en cuanto a porcentaje y cosas así Ejecución de tareas, multitareas, aplicaciones en segundo plano y cosas así Bueno vamos a darle acá donde dice Room y lo que va a hacer esta aplicación como ustedes saben es que te pone tu dispositivo a máxima velocidad O sea te lo pone a ejecutar todos los procesos posibles que tiene lo que es el dispositivo Y al final pues nos da un porcentaje y nos dice que dispositivo es más rápido que otro ok Así que aquí simplemente lo que yo voy a hacer es que voy a poner esto en cámara rápida Para que el video pues no se torne tan largo Bueno como pueden ver el dispositivo iPhone 8 Plus ha terminado Bueno ahora vamos a esperar que este dispositivo termine de 1 a 5 años Bueno como pueden ver ambos dispositivos han terminado Este terminó ya ahora fue porque duró mucho tiempo para terminar Pero bueno aquí tenemos los porcentajes Podemos ver que el iPhone 8 Plus tiene un porcentaje de 926 puntos en el primer core Contra 365 puntos superando considerablemente lo que es el Galaxy S8 Plus Por otro lado en el multi core tenemos 2443 puntos contra 1556 puntos Superando obviamente lo que es el iPhone al dispositivo Galaxy S8 Plus Está de más ya probar lo que es el juego del Free Fire para ver cuál dispositivo lo abre más rápido Abrimos lo que es el juego del Free Fire al mismo tiempo ok Perfecto Vamos a ver que dispositivo lo abre pues más rápido Carga lo que es el juego más rápido Por lógica debería ser el iPhone 8 Plus Porque como ustedes saben sacó mucho más porcentaje Y efectivamente así es Pero fíjense en algo y es que el juego se ve mucho mejor en este dispositivo Como sabemos la marca Samsung se especializa mucho en lo que son los colores de la pantalla Por ende bueno se ve mejor Pero este dispositivo obviamente es más rápido Para más videos chicos no olviden suscribirse Adiós